Bueno, solo imaginen esta fiesta. Ahí va, Cristian Nodal, Belinda, Eduardo Santamarina, Galilea Montijo y muchos más juntos. Así es la puri-relacionista de todos estos famosos, Dana Vázquez, que celebró su cumpleaños acompañada de la feliz pareja de Nodal y de Beli, de Santamarina, Gali, Yair y el actor español Carlos Ferro también. Dígate nada más. Ah, pero mira, además, en las fotos que se tomaron todos los asistentes, también se puede ver la presencia de María León y Eduardo Capetillo Jr., Galilea y Santamarina, que, miren, jugaron como los niños en los inflables, mientras que Nodal presumió que sus habilidades realizaron un salto mortal. Bueno, y los festejos se siguieron. Cuando se partió la piñata, Lalo Santamarina y la conductora lucharon para ganar los cerdos. Es como unos chamatos, mira, pero en el suelo, ¿eh? Ay, qué bueno. Si es donde la dana, ¿eh? Estuvo padrísimo. No, no se invitó a nadie, pero no importa. No, no se invitó a sus artistas. Bueno, está bien, felicidades dana. Oigan, pero sin duda, uno de los momentos de la tarde fue cuando Itatí Cantoral le cantó su éxito La Guadalupana. A Mickey Mouse, mira, vean. La Guadalupana. La Guadalupana. La Guadalupana. ¿Escuchaste? Por favor. La Guadalupana. Ay, estuvo bueno. Tú sabes cómo se dio eso de La Guadalupana. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no sé. Tú estabas ahí con ellas cuando yo estaba ensayando con Paquita, la del barrio. Estábamos en las primeras mañanas a la Virgen de Imagen Televisión. Entonces, me decía, Gustavo, pues ahí yo nos invitaba a un elenco, ¿no? Entonces le hablé a Paquita, la del barrio, y le hablé a Itatí Cantoral y demás. Y dice, Itatí, sí, claro, claro, yo canto la de La Guadalupana. Bueno, está bien. Con mariachi. Entonces había un camerino que unos trailers que habían montado fuera de la Basílica, era un lunes, pero cuando lo grabamos en la noche no había nadie, nomás nosotros. Una maravilla estar frente a la madre, la dueña de este país, la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando voy oyendo Itatí Cantoral, Dios mío. Yo no la recomendé. Pero te ibas pasando, ¿no? No, yo estaba ahí. O sea, yo estaba ahí cuando estaba Itatí ensayando y entonces Paquita le decía, mira, no sé, le estaban con eso y todo. De repente la empieza a cantar. Y del cielo, na, 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 la Guadalupana. Ana María Alvarado y yo que estaba ahí, nomás nos quedamos viendo el uno al otro. Y dijimos, eso no es cierto. Pero oye, en el ensayo también la hacía de Juan, Dieguito le dijo... ¿También ensayaba y la hacía así? Sí. O sea, me pensamos que estaba bromeando. No, papá. Eso me parece maravilloso que hasta el día de hoy lo toma como una broma, que se ríe de ella misma. Felicidades a Dana Vázquez, una gran representante y publico relacionista. También Dana Vázquez, un beso, gorda. Así es.